Amor es despertar y pronunciar tu nombre Amor es pretender que el viento se detenga Amor es no poder vivir sin tu presencia Amor es presentir tus pasos y te acercar Y sentirme morir cuando te vas Amor es ver en cada lágrima un lucero En cada amanecer un nuevo cielo Amor es torbellino y paz, canción y angustia Es ganas de reír y de llorar, amor, amor Amor es no sentir la huella de las horas Es no saber de tiempo ni medida Amor es lo más grande de esta vida Amor, eso es amor, amor, amor Amor es despertar y pronunciar tu nombre Amor es pretender que el viento se detenga Amor es no poder vivir sin tu presencia Amor es presentir tus pasos y te acercar Y sentirme morir cuando te vas Amor es ver en cada lágrima un lucero En cada amanecer un nuevo cielo Amor es torbellino y paz, canción y angustia Es ganas de reír y de llorar, amor, amor Amor es no sentir la huella de las horas Es no saber de tiempo ni medida Amor es lo más grande de esta vida Amor, eso es amor, amor, amor Es despertar y pronunciar tu nombre Amor es no sentir la huella de las horas Amor es no sentir la huella de las horas Gracias por ver el video